Hola que tal lorcitos como están? Bienvenidos a un nuevo video con Lord Master Matrix En esta ocasión vamos a hacer un video muy muy rápido De como nosotros vamos a aprender a resetear nuestra Echo Show 8 Primera o segunda generación Vamos al video Muy bien, lo que tenemos que hacer es bien simple Hay dos formas de hacer el reset La primera es por software Vamos nosotros a tocar nuestra pantalla Vamos a bajarla Le vamos a dar al menú de configuración Nos vamos a ir a la parte de abajo Donde dice opciones del dispositivo Y nos vamos a ir a la parte de hasta abajo Donde dice restablecer la configuración predeterminada Al hacer esto nos dice aquí específicamente Que se va a poder restablecer Ahí me doy restablecer Me dice número de serie Prácticamente ya queda Con eso ya está reseteado por favor Prácticamente después del reinicio Que se apaga automáticamente La configuración ya está como fábrica nuevamente Empieza a inicializar el dispositivo Aquí ya está inicializando otra vez Preparando dispositivo para inicio Nos va a pedir nuevamente que seleccionemos el idioma Que le demos la región Y que le demos nuestra cuenta de Amazon Y bueno, empezar a configurar nuestro dispositivo nuevamente Esta es la primera opción La segunda opción es hacerlo por hardware En el caso de que no puedas accesar a ella Pues es bien simple Lo que vamos a hacer es presionar los botones de silencio Y de menos por 15 segundos Lo vamos a hacer Voy a presionar los dos al mismo tiempo Me va a salir el icono de apagar el dispositivo No importa Yo voy a seguir sosteniendo los dos botones Aunque me aparezca este anuncio de pagar Hasta que el equipo se reinicie totalmente Una vez que se esté reiniciando el equipo Entonces ya está haciendo Lo que nosotros llamamos un hard reset Un reseteo por hard Ahí yo ya lo puedo soltar Ya reinició el dispositivo Ahí ya se apaga el dispositivo Se vuelve a prender el dispositivo Y nuevamente ya están las configuraciones de far Y bueno, una vez terminado de dar el hard reset Del equipo de la Echo Show Simplemente va a volver a iniciar Y nuevamente nos va a pedir los datos De darnos tu idioma Tu región Tu cuenta de Amazon Y volver a configurar Como si fuera de fábrica La Echo Show Entonces si ustedes lo que quieren hacer Es reiniciar la fábrica Estos son los dos métodos Para poderlo hacer Espero que el video les haya agradado mucho Lorcitos No se les olvide dejarme su follow aquí Su suscripción Y un comentario de que les pareció el video Que les agradece mucho Lorcitos Por favor sonrían y sean felices Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Bye bye